...de ustedes, los vamos a escuchar todos completos. Les agradezco esta nota telefónica, pero yo les había dicho en forma privada que vamos a hacer muy pronto, cuando acá... Se vienen un par de acústicos, pero cuando ya terminen esos acústicos vamos a hacer un miércoles que vengan directo acá. ¿Cómo no? Y tenemos una hora de programa para hablar y disfrutar de la música. Sí, se agradece también el espacio. No, no, obvio, obvio. ¿Cómo contactaron la radio? ¿Buscando radios o conocían ya algo? No, la verdad que... También el director de la radio me dio con ustedes. Este año, los payosos somos súper autogestivos, o sea, somos cuatro tipos que hacemos todo, desde cargar el equipo, embujar la combi cuando se nos queda, que cada vez se queda más seguido, conseguir lugares y demás. Y este año, hace dos o tres meses, tenemos los flacos, nos están dando la mano y bueno, dijimos, por favor, les pedimos que ustedes se encarguen el tema de conseguirnos radio, porque nosotros estamos ahora el 18 de... Ah, contalo, contalo, dale. ...de noviembre, estamos cerrando el año. Despidiendo nuestro primer disco, que estuvimos presentando ya durante... ¿Cuánto, Pablete? ¿Dos años y medio? Dos años y medio. Bien, bien. Este, sí, un disco, bueno, de los temas que estás pasando, fue un disco, un estudio... Un estudio profesional, teníamos unas grabaciones hechas, pero en una computadora de nuestra casa, y bueno, y esta gente en verdad nos contactó, pero la verdad que estuvimos ahora viendo la página y vemos que tu programa tiene bastante historia en la radio. Sí, 18 años. Perdóname, me colgué porque Leandro Cordero, nuestro notero, que los va a ir a ver algún momento y filmarlos para la página del programa, me dice, lo digo como lo escribe, excelente nota, boludo, esto es genial, felicito a la banda y a la magia del viaje y de los cuatro payasos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy raro que él se emocione y te diga así de una y te ponga boludo, así que generaron algo realmente... Para nosotros te digo que nos digan boludo no es raro. No, no, no. Es lo que nos dicen, o payasos, o muertos, o boludo. Que generen este... En ese orden. Porque Leandro es muy rockero, que generen muy metalero, que generen esta emoción en él, ustedes la verdad, tienen un futuro asegurado, les digo. Bueno. Sigan así porque... Estos augurios. Sí. Estamos haciendo todo lo por mí. Yo te voy a decir, a mí me cagó Mirta que tiene fama, y que es conocida Mirta Alegrán, ¿no? No, pero no. Este programa trae suerte fuera de joda, y han crecido bandas como Tambiónica, como Gazpacho, como Pablo Oliva, como Viejo Empedrado, que te puedo nombrar millones de bandas, que pasaron primero por acá, y después se llenaron de plata. Mirá, yo te juro que me halago con... Está grabado esto, ¿eh? Acá lo estás grabando, ¿no? Cuatro payasos muertos. Cuando tenemos un river... De acá suenan en una mega... Vamos a ir primero a promocionar ahí. De acá suenan en una mega rock'n'pop luego, no mucho tiempo, pero pasa seis, siete meses un año, no es que pasa mucho. Y River, estate atento porque hay bandas que tocaron en Quilmes, en Pepsi Music, así que te lo digo fuera de joda. Bueno, ojalá. Ahora, por ahora estamos tocando en el Marquis, ahí en... Pero es un lugar emblemático, perfecto. Sí, quisimos cerrar el año con unos amigos de una banda mía que se llama La Chusma, gente muy copada también del palo, con los cuales también nos venimos cruzando hace unos cuantos años ya en los festivales, en los centros culturales y demás, después nos hemos cruzado estando de gira en la costa, sin saber... De repente están tocando ustedes y hicimos a mí, a Irita, juntos también. Y bueno, la idea es el 18 de noviembre nosotros despedir este disco porque tenemos realmente mucho material como para empezar a grabar un segundo disco, que lo único que nos falta es el dinero. Claro, lo más jodido. Que es casi nada, ¿no? Yo hablaba antes de usted una nota con una banda vieja empedurada que salió hace un ratito. Sí, sí, yo lo estaba escuchando. 30 lucas le salió a hacer todo. Sí, sí. Terrible. Nosotros estamos en este momento con ese tema. Y es un disco barato, te digo. Claro, por eso te digo, para una banda que laburan... yo también laburo de otra cosa aparte del programa de radio, por eso te digo que duele. Nosotros estamos todos en la docencia, en la ciudad de Buenos Aires, así que imagínate cómo estamos en este momento con el tema laburo. Pero bueno, ya te decía, cerramos ahora esta despedida de Ani o de Disco en el Marquis, el 18 de noviembre. ¿A qué hora Pableta en punto? Porque el tema de los horarios en el Marquis va a ser... Es a las 9, 21 horas puntual. Claro, que se vayan 20, 30 para prepararse, para hacer algo por ahí. Sí, claro, porque tiene una hora a tope de tocada y bueno... Y nosotros vamos a abrir la noche, así que calculamos nosotros 10 en punto, vamos a estar ahí arriba del escenario. Hemos preparado unos videos que esperemos que puedan hacer, coordinados con la música. La preparan con todo. Nosotros en los hospitales envío tiramos payasitos muertos artesanales ahí al público. Sí, habrá una nariz. Y dan un souvenir de regalo de la tocada. Vos sabés que nada que ver en la letra. Leandro acá me dice que tendrían que tocar con Áspera. Yo no sé si alguna vez escucharon a Áspera. No. Bueno, busquen Áspera y escuchen las letras. Buscaremos. Porque ellos también son así con ustedes, pero bueno, la letra nada que ver, digamos. Más zarpada la cosa. Pero eso de tirar payasitos muertos, tirar cositas así, son los chicos. Sí, y nosotros, viste, en los recitales, el que viene es asegura. Con la entrada, una nariz colorada. Que lo bueno es que casi todo el mundo se la pone, aunque sea en la frente o en la mano. Y ya que eso genera un clima especial ver a 200 personas con una nariz colorada puesta. Y bueno, más los payasitos que ya, las veces que no los hemos llevado, ya nos han dicho, eh, esperamos el souvenir. No te olvides que los redonditos empezaron con los redonditos esos de ricota que repartían. Y sí, y bueno, es que nosotros nacimos escuchando eso, dices. Por eso, uno por ahí lo toma como una cosa muy boluda, pero todos empezamos de nada. No, 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 todo lo contrario. No, 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 por usted les digo, sino por lo que se podía crear en aquel momento. Tal cual. Y es que nosotros mamamos, viste, redondos en el centro municipal de exposiciones. Este, yo que sé, viste, esos tubos místicos, místicos no. ¿Cómo se podría decir? Pabley te ayude. Eh, sí, queremos generar este. Claro, cueva de los 90, viste, que ahora ya quedan cada vez menos. Este, viendo los piojos, 30 personas, a los redondos cuando no eran por ahí, lo que fueron luego. Lo que fueron luego, claro. Y bueno, es como que el hermano de los payosos salió eso. No supera, viste, hay veces que, ya te digo, faltando un día para recetarles, estamos armando payasitos porque no pueden faltar. O armando la escenografía dos horas antes, vos lo ves a Pablete, tenés que estar afinando el bajo y está colgado, colgando unos banderines, ponés. Si supiera la gente que no es del palo, la cosa que hace un músico cuando va a tocar, el antes, ¿no? ¿Y el después? Y el después también, pero quiero decir, el antes, el preparar todo a mano, artesanal, hacerlo con huevo, con amor. Tal cual, viste. Ahora, bueno, estamos con esto... Sí, pero después cuando se termina el glamour, se apagaron la... te estás esperando el flete. O sea, a veces la mañana. Pero todo fue hecho para la gente que fue, sean diez, veinte o cien mil en la mañana. Sí, no, es que uno lo hace por eso, y eso... Es una práctica de acá a diez años cuando la gente diga... ¿Te acordás cuando íbamos a dar... A ver, claro, claro. ...que partía en payasito? Claro. Y todo empieza de la nada, digamos. Nadie fue... Espineta no fue Espineta cuando empezó. Digamos, era Juan Alberto un pibe que... Si lo dije la semana pasada. Luis Alberto, perdón. Y Obadía, Juan Alberto... Pero gente que empezó de la nada. Este pibe que toca la guitarrita. Sí, sí. Y después crecieron. Sí, aparte nombró esta Espineta que es el amor. ¿Viste? Y Pablete fue gay. Yo tengo un don. Sería amante de Espineta, Pablete. Sí, sí, lo estoy superando igual. Pablete... Era fanático de Espineta. Pablete, te amo, te dije. Sí. ¿Esta es para vos? Bueno, de hecho hicimos. Hemos hecho un Coder de Espineta. Versión payasa. Acá me dicen, ¿qué edad tiene...? Me dice Marcelo Rodrigo Tiseira. ¿Viste? Con Facebook, sin nombre y apellido. Sí, claro. Cuántas... Está permitido. ...choreos tú y todo. Dice, ¿qué edad tienen estos pibes payasos? Y promedio, 35 años. Ah, gente joven, está bien. Sí. Sí, estamos en... Pablete y los demás tienen 47 y yo tengo 22. Gente joven igual, está bien, no hay problema. No, no. Bueno, eso era para Marcelo que preguntaba. Tenemos mucho caminado, o sea, con los payosos desde ya 7 años que estamos juntos, cada uno venía de curtir. Hemos tocado, no sé, Pablete y yo la última vez que lo vi antes de los payosos estaba tocando Bossa and Blues con Giuseppe, que son muy parecidos, casi gemelos. Y venimos también del rock and roll, hemos tenido bandas de hard rock, o sea, es como que... Por eso es esto de que al juntarnos dijimos, basta de encajarnos en un estilo. Lo que sale, sale. Che, acá están pegando, mira, dice Mavi, qué buen el grupete de payasos, Mavi Sánchez. Terrible. Saluda, Mavi. Impresionante. Que venga el 18 al Marquise. Ahí está, tiramos la fecha de vuelta. Y ustedes, bueno, también están invitados. Sí, vamos a ir con Leandro Cordero, acá se caigan de risa que dije Juan Alberto en vez de Luis Alberto. Claro, Juan, pasa. Claro, al principio era Juan Alberto y después... Y después cuando fue famoso le puso Luis, no, porque tenía en la mente también de Siruadía, entonces me explotó. Que venía como un boludo terrible. Pero no importa, esto es en vivo. Juan Alberto Spinetta, girando en tus ojos. No, no reconozco. Claro, viste Capuzotto cuando habla el inglés trucho. Mercedes Sousa. Juan Alberto. Bueno, esto hay que hacerlo en vivo muy pronto, muchachos. Realmente impecable. Les mando un abrazo grande y pactamos vía correo electrónico para hacerla en vivo acá, que se vengan a tocar y charlar. Dale, ya está. Y todos al Marquise cuando. De vuelta. Vamos a luego. Palete. El 18 de noviembre, 21 horas puntualísimo, Escalorino Ortiz 666. El número del demonio. Y yo me voy escuchando la moraleja de la Cenicienta. Dale. Un abrazo grande en serio. Un abrazo, gracias. Y la próxima en estudio. Dale, cómo no. Tal vez. Chao, chao. Qué linda nota, ché. Qué linda nota. Y estuvo bueno que llamen los dos, Pablete y Pierrot. Nos vamos escuchando a Juan Alberto. No, nos vamos escuchando a Cuatro Payasos Muertos. La Moraleja de la Cenicienta. Cuentan de ella que era una belleza, que su madrastra por celos la encerró. Las hijas de esta buscaban noche y día. Al hombre alcancía que la saque de esa vida. Ella lloraba y en soledad soñaba con ser una shagira, una bomba estar armada. Pero en el reino de Nara de eso se hablaba, mientras el fuego ardía y el agua hervía en hollas de metal. Pero un día pusieron el aviso, se hacía un baile en el viejo castillo. El rey buscaba mujer para su hijo y en el reino se armó la gran barrigo. Sueñan las bulgars con comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobres. Ayer fue un baile, hoy un reality nuevo. Todo, todo vale para ser el primero. Sus hermanastras ardían en señas y su madrastra volía a Jerez. Ayer se me sientan y hablaban los ratones de su sueño de un príncipe tener. Casi o nada, siempre cae una tiempo. Cuatro payasos muertos en viaje a través de los cables, la moraleja de la cenicienta. ¿Qué se creían ustedes que era música en joda? Mirá cómo suena esto. Con un zapato se cuiden destinos, al final con el príncipe se quedó. La moraleja de carse, curtir por teca. No me vengas con el cuento del amor, con el cuento del amor. Y quédate ahí que hay más viaje a través de tus cables hasta las 3 de la mañana. Tenemos mucho para navegar, para conectar con tus sentidos. Porque si esto fue lo grandioso hasta las 1 y 33 de la madrugada, imaginate de acá a las 3 de la mañana, cuando me empiezo a poner 666.